¿Qué pasa con el sector cafetalero? Los más dañados, el departamento de Lloro, Copán, El Paraíso y más de 30 municipios en estos departamentos que he mencionado y estamos preocupados porque si no para la lluvia los daños pueden ser mayores y las pérdidas pueden trasladarse a las fincas cafetaleras que todavía no tenemos reporte de daño con pérdidas para el productor y la productora de café. Ahora, Dago, aquellos sectores de caficultores donde hay carreteras secundarias y terciarias, ¿no hay acceso? ¿Tampoco ha habido reparación por parte de las autoridades? No, no hay acceso, hay carreteras partidas, hay puentes que se nos ha llevado la fuerza de la corriente, alcantarillas que ya se han perdido. El equipo del Fondo Cafetero Nacional está tratando de restablecer en las zonas que nos corresponden, pero hay actividades como la que menciono del puente, que es algo que le corresponde al gobierno tomar las medidas porque prácticamente, Trojes, por ejemplo, está incomunicado en este momento por la vía de carreteras y si no se toman las medidas inmediatas van a haber mayores dificultades. Los productores de café que nos dedicamos a otras actividades como la siembra de maíz, de frijoles, de hortalizas, llámese tomate y otras, hemos tenido pérdidas ya. En esa sí, la mayoría de los cultivos se han perdido y eso realmente viene a dañar la economía agrícola del país. ¿De no encontrar respuesta de algo, lo que se había proyectado como producción de café este año podría disminuirse? Creemos que no, afortunadamente estamos iniciando la actividad de cortes a nivel nacional. El fuerte empieza el 15 de diciembre, falta más de un mes y esperamos que para esa fecha las carreteras estén totalmente restablecidas, que puedan trasladarse, como es la costumbre, de un departamento a otro para que participen en la corta del café, incluso que puedan venir nuestros hermanos de Nicaragua, de El Salvador y de Guatemala. ¿Esos departamentos que dice usted, los más caficultores, el departamento del Paraíso y de Olancho, son los que están teniendo mayor impacto? Paraíso, Lloro y Copán hasta este momento, pero hay afectación aquí en Francisco Morazán, en Comayagua, que es el principal productor de café de Honduras, lo mismo en Ocotepeque, en zonas cafetaleras como Belén, Hualcho, por ejemplo, Belén, totalmente dañada la red vial, que da acceso a las fincas cafetaleras. En Intibucá tenemos reportes de fuertes daños en la red vial, así que es una emergencia realmente, de ya volar que este gobierno tome las medidas con seriedad y con prontitud.